El comienzo de la nueva temporada de fútbol se acerca y Itaia de Iderbia ha preparado para usted un nuevo formato. Nuestro evento del viernes se llamará Minuto 45. Con predicciones, estadísticas y comentarios sobre los eventos del campeonato y copas de nuestros equipos. Como es nuestra tradición, los invitados de gran nivel serán intervenidos entre firmas periodísticas y periodistas. Cada mes, tendremos nuestro especial. Donde abordaremos temas deportivos a 360 grados, gracias a un formato innovador. Te estamos esperando.